Uno de los equipos más grandes y físicos de la liga, Grandison buena decisión sobre Stoyloff que ahora se redime del mate fallado anterior y ahora sí para abajo, para abajo a una mano. Alberete no puede disparar, perdón era Pablo Suárez el que sí que dispara es Klevin Hanna con su cuarta bomba, está desatado ahora mismo. Álvaro Sanz a la carrera, la tiene Lo, Lo va con todo, le asiste a Yomi, Yomi se cuelga, Yomi la rompe, los 8-7.